Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Ortiz busca refuerzos de confianza para Santos Laguna. Luego de sellar su compromiso con Santos Laguna, el director técnico Fernando Ortiz ha solicitado refuerzos que sean de su confianza, por lo que en la lista se mencionan elementos de la América y rayados. Desde que aceptó dirigir a Santos, el tema de refuerzos estuvo presente y los requerimientos del estratega argentino fueron recibidos por la directiva, que de inmediato se ha enfocado en la búsqueda y, de acuerdo con medios capitalinos, ya circulan nombres. De acuerdo con información de Diego Armando Medina en RG La Deportiva, el Tano ya solicitó la llegada de tres futbolistas que pertenecen a los rayados del Monterrey. Los jugadores que el exdirector técnico de la América habría pedido para llegar con los guerreros son César Garza y César Bustos, mediocampista y defensa mexicano respectivamente, ambos de 19 años de edad. Además, Ortiz tendría en mente la llegada de Víctor Chespi López, jugador de 21 años de edad que el torneo pasado estuvo prestado con los Gallos Blancos del Querétaro. Le gusta mucho César Garza, le encanta al Tano. Le gusta mucho César Bustos, el Chespi López. Son jugadores que él debutó. Mínimo uno va a estar en Santos Laguna, reveló. Otro que se ha mencionado es Germán Bertera Medel Monterrey, pero esto es únicamente una versión no confirmada y más complicada, pero que se afirma es el deseo del estratega argentino para reforzar el ataque. Por otro lado, ¿qué jugadores podrían salir de Santos Laguna? En el programa Fútbol al Día, David de la Garza dio a conocer detalles sobre los ajustes que la directiva de Santos Laguna planea realizar de cara al torneo Clausura 2025, con la intención que el equipo no repita un torneo tan bochornoso como el pasado. Según el analista, el club tiene en mente dar salida a algunos futbolistas extranjeros, y los principales nombres en la lista serían Pedro Aquino y Fran Villalba. Lo que sé es que los dos primeros que quieren sacar son Aquino y el otro es Fran Villalba. Sobre todo Aquino, afirmó de la Garza durante la emisión, dejando claro que el mediocampista peruano sería la prioridad en esta reestructuración. Además, de la Garza adelantó que uno de los nuevos refuerzos que llegarán al equipo podría ser del agrado de la afición. Uno de los refuerzos que van a venir les va a agradar, señaló, aunque no ofreció más detalles sobre el perfil del jugador que se sumaría a las filas del conjunto albiverde. Todo parece indicar que Carlos Acevedo vivió su último torneo con Santos Laguna, ya que no. Entraría en planes de la nueva directiva de cara a la siguiente temporada, por lo cual se encuentra transferible y le están buscando acomodo dentro del fútbol mexicano, algo que ha sorprendido a toda la afición de los guerreros. Por esa razón, de acuerdo a 365 scores MX, la directiva de Santos ya ofreció a tres clubes al portero. La fuente señala que esos clubes son Club León, Monterrey y Toluca, siendo el cuadro Esmeralda el más interesado, sobre todo, porque tiene en puerta el Mundial de Clubes. Por último, Santos Laguna le consigue su primer refuerzo al Tano Ortiz para el clausura 2025. En el inicio de una nueva etapa para los guerreros del Santos Laguna, la directiva encabezada por Aleco Irarragorri ha apostado por un proyecto que prioriza la identidad del club. Como parte de esta estrategia, el entrenador Fernando, el Tano, Ortiz contará con Rafael Figueroa como auxiliar técnico institucional, marcando un regreso significativo de un hombre ligado profundamente a los valores del equipo lagunero. El nombramiento de Figueroa no es casualidad. Irarragorri busca reconectar al club con su afición, reforzando el ADN guerrero en cada aspecto del proyecto deportivo. Por ello, la elección de Ortiz, es jugador del Santos, y la promoción de Figueroa, quien fungía como auxiliar en la Sub-23, son movimientos estratégicos que resaltan el compromiso del club con su filosofía. Además, el cuerpo técnico de Ortiz estará complementado por Juan Pablo Rodríguez, uno de sus hombres de confianza, en sustitución de Peter Telamac, quien lo acompañó en sus etapas con América y Monterrey. Una trayectoria ligada a Santos Laguna Nacido en Torreón, Coahuila, Rafael Figueroa es un hombre profundamente identificado con Santos Laguna. Formado en las fuerzas básicas del club, desarrolló una exitosa carrera como defensa central que lo llevó a permanecer 10 años consecutivos en el equipo albiverde. Durante ese tiempo, fue parte fundamental en la consecución de tres títulos de Liga MX y una Copa MX, consolidándose como un referente de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!